Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y dar certeza jurídica fiscal y patrimonial a los quintanarroenses, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas anunció el programa de reemplazamiento 2020, el cual iniciará a partir de enero del próximo año y contará con importantes beneficios para contribuyentes que se encuentren al corriente de sus tenencias y refrendos vehiculares. Lo anterior dado cumplimiento a lo establecido en el artículo séptimo del acuerdo emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la norma oficial mexicana que entró en vigor desde el 25 de septiembre del 2000, el titular de la Sefiplan, Johanet Torres Muñoz, recalcó que la medida de efectuar el canje de placas cada tres años en Quintana Roo es una acción establecida por la SCT, por lo que el gobierno estatal de cumplimiento a esta disposición y así manteniendo actualizado el padrón vehicular como una medida de seguridad a los quintanarroenses.